Saludos, soy la doctora Milari Sánchez Cordero, egresada del internado rotatorio de Bayamón Medical Center y Puerto Rico Women and Children Hospital. Recientemente participé en la exposición de un caso clínico el cual discutía sobre una presentación inusual de un pseudomixoma peritoneal secundario a un adenocarcinoma de recto. Este caso se presentó en conjunto con la doctora Natalia Canevaro, la doctora Katia Ancaraballo, médico de familia y con la ayuda del doctor Santiago Coste, gastroenterólogo. Como método de resumen, el pseudomixoma peritoneal es una rara enfermedad peritoneal maligna caracterizada por la producción de grandes cantidades de acetismo cinosa en la cavidad peritoneal. Es bien importante conocer que tiene una incidencia desde 2 a 4 por millón de personas y tiene un pronóstico sumamente limitado. La causa exacta del pseudomixoma peritoneal es actualmente desconocida. No se han identificado tanto factores genéticos o ambientales específicos que causen el pseudomixoma peritoneal. Los pacientes en etapa temprana pueden estar tanto asintomáticos o tener síntomas completamente inespecíficos que causan un retraso en el diagnóstico y el tratamiento posterior. El desencadenante más común que conocemos del pseudomixoma peritoneal es un tumor de apéndice y el diagnóstico se confirma con imágenes ya un poco más avanzadas como CT abdominal pélvico o marcadores inmunogistoquímicos. En general se cree que el tumor cuando ocurre las células de él mismo se rompen causando un esparcimiento de las mismas hacia la cavidad abdominal adhiriéndose a lo que es el peritoneo y otros órganos adyacentes del abdomen. Las células tumorales luego continúan creciendo en el peritoneo produciendo cantidades de musina excesivas la cual se acumula y provoca síntomas característicos que luego los pacientes van a venir a sala de emergencia refiriendo distensión abdominal, dolor abdominal e incomodidad. Para tratamiento del pseudomixoma peritoneal solamente contamos con la cirugía citorreductora en combinación con la quimioterapia hipertérmica. Este es el tratamiento óptimo pero si ya tenemos un contexto en el cual el paciente se nos presenta con una enfermedad extensa o recurrencia del mismo, ya entonces los tratamientos o las oportunidades se reducen de manera significativa. Es bien importante también destacar que la extirpación total de las células musinosas no se lleva a totalidad o a cabalidad con el uso de la cirugía citorreductora. Por eso es que siempre se utiliza combinación de la quimioterapia para poder eliminar ya sea las células que quedan restantes adheridas al peritoneo. En nuestro caso, como podemos ver en el poster, tuvimos la oportunidad de presentar un caso completamente inusual de pseudomixoma peritoneal secundario a un adenocarcinoma de recto. Este caso era básicamente de una paciente femenina de 76 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial, hiperlipidemia, diabetes mellitus tipo 2, anemia crónica y pérdida de peso no intencionada. Esta paciente acudió al servicio de urgencias ya que tenía un empeoramiento de un dolor abdominal que ella refería a que llevaba ocurriendo en los últimos 3 meses. La paciente también nos verbalizó que no había visitado a un médico primario en los últimos 10 años y nunca había ido a un gastroenterólogo en su vida, porque ella refería a que no tenía historia al médico pasado de familiares con cáncer de colon, así que decidió nunca ir a un gastroenterólogo. Durante toda la evaluación exhaustiva, la paciente verbalizó que tenía episodios de hematoquesia, que es sangre roja brillante, potencialmente relacionados con grandes hemorroides protuberantes. Y todo esto hacía que ella no pudiese defecar de manera adecuada. Cuando se realizó el examen físico, la paciente tenía un abdomen completamente distendido, sensible y firme. En este caso también tuvimos una prueba de onda de líquido positiva y hepatomegalia. Cuando hicimos toda esta examinación física, se consultaron a los servicios de gastroenterología y se realizó una sigmoidoscopia, como vemos también en las imágenes del poster, que podemos ver que se realizó la examinación hasta el área del recto sigmoide, porque no se pudo avanzar mucho más allá, ya que la masa era completamente obstructiva desde la parte del recto hasta el recto sigmoide. Pero bien importante que pudimos notar también presencia de material musinosos, que es bien característico en los pacientes que tienen pseudomixoma peritoneal. De manera inicial, nosotros pensábamos que nuestra paciente lo que tenía era una enfermedad hepática crónica descompensada en combinación con aceite. Entonces, por esta razón, decidimos hacer una paracentesis paliativa, pero cuando se realizó por parte de los servicios de radiología intervencional, se encontró que lo que había era un material gelatinoso, musinoso, y entonces ahí completamente cambió nuestro diagnóstico inicial de pensar que la paciente lo que tenía era una enfermedad hepática crónica, sino a un pseudomixoma peritoneal. Esta presentación de pseudomixoma peritoneal en combinación con un adenocarcinoma de recto, una presentación sumamente rara, entre los pocos casos que se encuentran reportados en la literatura, esta condición a menudo se diagnostica erróneamente en la primera parte del transcurso de la enfermedad, debido a que el paciente raramente tiene síntomas específicos o raramente se presenta a sala de emergencia quejándose de una incomodidad abdominal, ya que casi siempre se relaciona como que el paciente pudiese tener una gastritis o simplemente estreñimiento. Así que no acuden de manera regular a lo que es la sala de emergencia o a su médico primario. Comúnmente, los estudios de laboratorio de rutina rara vez son útiles para hacer el diagnóstico de pseudomixoma peritoneal y las imágenes radiológicas lo que nos van a ayudar es a sugerir el diagnóstico, pero no nos van a dar un diagnóstico confirmatorio. En este caso necesitamos la histopatología para tener ese diagnóstico final. Se ha encontrado en la literatura que los pacientes con pseudomixoma peritoneal que tienen marcadores elevados de CEA, CA19-9, pudiesen tener un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad recurrente a pesar de ser tratados con una cirugía citorreductora o una quimioterapia. En este caso, en el caso que presentamos de nuestra paciente, solamente pudimos ofrecer tratamiento paliativo y fue enviada a auspicio debido a la extensión de la enfermedad y las complicaciones que ya luego presentó en el transcurso de la misma. La paciente tuvo presencia de embolia pulmonar, tuvo DBT bilaterales en extremidades inferiores debido al estado hipercoagulable que desarrolló. Así que por esta razón es de suma importancia nuestro caso debido a la escasa información que contamos sobre el curso de la enfermedad. Al ser una enfermedad que solamente se logra detectar en etapas tardías, el tratamiento suele ser mínimo y casi siempre la paciente no se obtiene el resultado que nosotros quisiéramos como médicos. Así que por esta razón se exhorta a la investigación sobre el diagnóstico del pseudomixoma peritoneal para que sirva de ayuda, ya sea para la detección temprana, las alternativas de tratamiento y poder detectar recurrencia luego del mismo. Esto también se ha visto mucho ya que existen diversos grupos de apoyo y se menciona que la recurrencia del pseudomixoma peritoneal obviamente es mucho más común porque no se puede extirpar de manera total lo que son las células musinosas o las células cancerosas que se adhieren al peritoneal. Así que nada, esto es un resumen básicamente de nuestro caso, la importancia del mismo. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado nuestra presentación de caso. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com